Vamos a continuación con otro tema a debatir, bastante serio por lo demás. Me refiero a este joven apodado El Cizarro, que nuevamente fue detenido luego de asaltar junto a un grupo de cohetarios y también aferrados a la delincuencia, un servicio centro en la comuna de Peñalolén. Vamos a ver una nota, vamos a debatir en torno a esto y tenemos también un contacto con el doctor, el psiquiatra Rodrigo Paz, que atendió al Cizarro. ¿Están fallando nuestras instituciones? ¿Cómo mejorar una sociedad desde sus cimientos? En la discusión que tendremos inmediatamente después de estar tú. El Cizarro, joven de 14 años que se hizo conocido por su amplio prontuario policial a su corta edad, tendrá que regresar a un hogar del Sename de Valparaíso, sentencia que se conoció después de que el joven intentara robar un servicio centro. Cizarro, cuyo nombre es Cristóbal, estaba bajo la custodia del Sename, desde donde arrancó y volvió a delinquir. El doctor Rodrigo Paz, psiquiatra quien estuvo a cargo del tratamiento del menor en el hospital Luis Calvo Maquena, había presentado un recurso a favor de Cristóbal, ya que a su juicio debería estar sometido a tratamiento mental y no en un centro del Sename. Esto ya que sufre de bipolaridad, pero el recurso de amparo fue rechazado, por lo que el Cizarro deberá regresar a los centros del Servicio Nacional de Menores. Como dije previo a esta nota, tenemos un contacto con el psiquiatra Rodrigo Paz, quien atendió al Cizarro. Doctor, buenas noches, gracias por estar en Mentiras Verdaderas. La primera pregunta para comenzar a ahondar en este tema es, ¿dónde termina Cristóbal y dónde empieza el Cizarro? ¿Cómo se establece esa diferencia? Bueno, le agradezco la pregunta porque lo que todo el mundo conoce es a Cizarro. Y fue lo que nosotros conocimos cuando él ingresó en agosto del año 2009 a la unidad de hospitalización de niños y adolescentes e infectores de ley del hospital Calvo Maquena. Y el chico que ingresó era el que ustedes conocen. Pateando, golpeando, escupiendo, gravateando, durante los primeros días casi destrozó una sección de la unidad donde estaba. Pero fíjense que lo que nos llamó la atención era que este chico prácticamente no dormía dos o tres horas diarias. Y la energía, la hiperactividad motora que manifestaba. Y eso nos hizo sospechar en algo que los psiquiatras llamamos agitación psicomotora. Que es un fenómeno que puede verse cuando ha habido consumo de drogas o cuando hay bipolaridad. O cuando están ambas cosas. Y como sabíamos que este chico ya llevaba varios días detenido, no había posibilidades de pensar en consumo de drogas. Por lo tanto, claramente había elementos para sospechar una forma de enfermedad bipolar. Y en esto quiero ser súper claro porque hay mucha gente que sufre de bipolaridades. Hoy día sabemos que la enfermedad bipolar no existe. Lo que existe son las enfermedades bipolares. Pero desgraciadamente hay una variante de esta enfermedad que empieza muy temprano en la infancia. Y que el síntoma principal es la impulsividad, la desregulación emocional. Esta bipolaridad o esta forma de bipolaridad está presente en todos los estratos sociales. En Vitacura, en Los Barneche, en Las Condas también tenemos esta forma de bipolaridad. Pero claro, en ese contexto social no se manifiesta con esta variante delincuencial, por decirlo así. Pero sí con conductas bastante reñidas con la moral, por decirlo así. Tenemos chicos del Barrio Alto con esta enfermedad que, por ejemplo, pueden practicar bullying hacia sus pares. Pueden ser, pueden ser, tener conductas antisociales en el colegio, en la casa. Por poner una figura, muchos de estos chicos que terminan en la adolescencia manejando 180 kilómetros por hora por la Kennedy, abusando incluso sexualmente de otras personas, en fin, de pares. Esta es la enfermedad que nosotros le diagnosticamos a Cizarro. Doctor, ha habido críticas en torno al tratamiento. Se dice que es con fármacos que son demasiado potentes para un adolescente. ¿Podría existir un tratamiento alternativo? No, desgraciadamente no existe hoy día tratamiento psicológico ni de ningún otro tipo porque esta es una enfermedad del cerebro donde las áreas del cerebro, la corteza orbitofrontal, la amígdala, que son áreas que son muy importantes para la regulación emocional, no funcionan bien y esta es una enfermedad bien neurológica, si usted lo quiere. Doctor, una pregunta. Mire, en este diagnóstico que usted hizo de este menor infractor de ley, ¿se interactuó con la familia? ¿Se interactuó, por ejemplo, con la madre? ¿Con los potenciales hermanos o solamente su intervención se circunscribió al menor o interactuó con la familia? Bueno, mire, para que usted entienda un poco cómo trabajamos en esa unidad, los primeros seis semanas de tratamiento fueron básicamente que desapareciera el episodio mixto, como lo conocemos los psiquiatras. Eso quiere decir que primero con carbonato de litio, después se agregó ácido valproico, aripiprasol, fue empezando a aparecer el niño que estaba detrás de ese zarro. ¿Y cómo era este niño? Fíjense que era un chico, primero, que tenía miedo, que no quería dormir con la luz apagada. Era un chico que necesitaba, le pidió a su mamá que le trajera un peluche con el cual él dormía. Era un chico que los niños que estaban en una institución del Sename que estaba frente a la unidad, chicos con daño neurológico, iban a golpear la puerta a la unidad, porque este es un chico bien paternal, jugaba con ellos, niños con daño neurológico. Era un chico que empezó a jugar a la pelota en la Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile. Entonces, cuando aparece Cristóbal, cuando desaparece Cizarro, pudo empezar la psicoterapia. Y aquí yo quiero que la gente que está en sus casas, y ustedes también, entiendan que el tratamiento de un cuadro como este no es solo medicamento. Los medicamentos son el inicio del tratamiento. Luego viene la psicoterapia, y para eso se necesitan psicólogos expertos. Y nosotros contratamos a una psicóloga experta en trauma infantil, que trabajó con Cristóbal tres veces por semana, en sesiones de un tipo de psicoterapia y orientación psicoanalítica, que buscaba que el chico empezara a liberarse de un constructo, de una imagen que él tenía en su cabeza, en la cual él sentía que tenía que hacerse cargo de su familia. Le recuerdo que este es un niño que ingresa a los 10 años a la unidad. Entonces, un chico muy frágil, muy dañado.